Hoy estamos sobre la Avenida Juárez, que es parte del Centro Histórico de Zacatecas. Déjenme platicarles que el centro de nuestra ciudad es patrimonio de la humanidad por la belleza de su historia, de su arquitectura. Y bueno, aprovechando que estamos en la Avenida Juárez, algo que también es digno de presumir son las nieves raspadas, que aparte son hechas con fruta natural por una familia que ya la tercer generación que atiende este negocio, es decir, desde 1910, las nieves raspadas Don Mónico. Los invito a que las conozcamos. Oigan, pues ya estoy muy contenta que estoy con dos de los hermanos Herrera Almaraz. Les platicaba que este negocio está desde 1910, que ellos son la tercer generación ya que atiende y que aparte nos da a disfrutar a todas las zacatecanas y los zacatecanos de la capital de estas nieves tan ricas, tan exquisitas. Pues quisiera platicarles cómo empezó el negocio. Mire, empezó mi abuelito en 1910, inclusive aquí afuera de la casa de Hernández, en ese puentecito él ya los vendía. Y ya hasta 1956 que mi papá agarró en la segunda generación, él estuvo donde era el Hotel Victoria, en un puestecito de lámina que estaba ahí al frente. Y de ahí se pasó a los portales, mi papá, y de los portales se pasó a la tienda de ropa que está allí por el teléfono de Javi Independencia. Y ya de ahí, pues mi papá empezó a estar maldito hasta 1982. Y les dejó el negocio aquí a mi hermana y mi hermana nos indicó a nosotros a participar con ella. ¿Y cuál es el sabor que más piden o de todo? De todo ahorita, de mango, de guanábana, fresa, kiwi. ¿Pero la especialidad, la especialidad es el mango? El mango es el que más nos pide. ¿El mango es la especialidad de la casa? Así es. Este, el mango lo rebanamos y luego ya lo machacamos. Lo machacamos y lo vaciamos al vaso. Lo mismo la guanábana, ya ve que viene en su... También la sacamos de la... de su cáscara y también hacemos el mismo proceso. La sacamos y la machacamos y la vaciamos al vaso. Me estaba platicando ahorita que hay días que entre los siete no se dan abasto de lo lleno que está... Sí. Aquí. Inclusive tenemos unas hermanas en San Luis que vienen cada ocho días a darnos canillas. Aquí. A ayudarnos a... Y en este tiempo como de la cuaresma. Ajá. Y ahora la semana mayor que viene, aquí las vamos a tener. Me hubiera gustado haberla propuesto para la semana que entra que ellas estuvieran y nos conocieran a todos. No, bueno, pero ustedes ya son una muestra de la familia. Y les ha pasado algo chusco, no sé, de que llegue un artista que no conozcan o algún famoso. Y aquí estuvo esta... Susana González, que es de Calera. De la familia de Diez. Ah, también estuvieron los de la familia de Diez. Y ya porque teníamos visitados a los de Pachí. Paulina Rubio. La manera lo más agradable. Ah, mire. Y sí, me lo he visitado aquí. Y también estuvo Talina Fernández con este Víctor Gordova. También nos visitó ahí cuando estábamos de aquel lado de Cateca. No, pues la verdad es que permítanme decirles que son un orgullo para Zacatecas como familia. En primero, porque nos ponen esa muestra de que las familias pueden seguir unidas, pueden seguir con los valores, las tradiciones. Y en segunda, porque podemos presumir que sus helados son toda una delicia y que aparte son muy distintos al resto. Tienen la peculiaridad de que es raspado. Así es. Decía Talina Fernández, el que va a Zacatecas y no prueba las nieves, dice no, va a Zacatecas. Las nieves de Don Mónico. Así que igual, Zacatecas, si no pruebas las nieves, no son de Zacatecas. Las nieves de Don Mónico vienen por mi papá, que fue más conocido que mi abuelita. Por eso son las nieves de Don Mónico. O sea, su papá nació en 1912 a 1994 y él se hizo cargo del negocio en los 50, pues. Sí. Él y mi mamá. Y su mamá. Sí, también mi mamá estuvo participando con él. No, pues de verdad, muchas gracias que nos permitan dar a conocer su negocio y reitero, pues que Dios lo siga llenando de valores y de éxitos. No, pues gracias. Pues las hijitas son desde mi abuelito. Desde que él tengo a carlos de él. Las hijitas y unos bancos que tenemos aquí a él. Pues ya salimos de las nieves raspadas. Don Mónico hago la diferencia. No es el raspado común, no es el hielo el que le echan el jarabe. No, de verdad, es nieve hecha con fruta natural y están buenísimas. Y aparte, qué padre historia. Desde 1910 corriendo los revolucionarios, pero esta familia ha continuado esta tradición. ¡Gracias!